Esta masa de créditos hay que tener en cuenta que en una estimación conservadora implican más de 160.000 puestos de trabajo. Obviamente no estamos hablando de 160.000 puestos de trabajo hoy al mismo tiempo, sino lo que significa el desarrollo, la evolución de estas obras. 158.000, prácticamente 160.000 familias van a salir del día de hoy con un sueño que empieza a materializarse, que empieza a convertirse de esa idea de tener una casa a la posibilidad de tenerla. Obviamente sumamos a esto los beneficiarios anteriores y tenemos 310.000 beneficiarios. Vamos a terminar el día de hoy con 310.000 familias que son beneficiarios del programa Procrear. A estos desarrollos urbanísticos, a la cuestión del terreno propio, y esto permite construir viviendas sobre terreno propio, ampliación, terminación, refacción, se abren, que anunció hace poquito la Presidenta de la Nación, dos nuevas líneas que ya están siendo sorteadas. Yo creo que fue hace menos de un mes que lo anunció la Presidenta y hemos tenido esta acogida. Así que el cerco, el verdadero cerco mediático que le han hecho al programa Procrear, como tantas otras cosas, ha conseguido ser salteado por este gobierno para explicarle a la gente que hay posibilidades hoy de llegar a la vivienda. Y entonces tenemos estas dos nuevas líneas. Una línea que sí, que habla de una necesidad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros? Que hay lugares donde la gente no puede comprar el terreno, o porque los terrenos están muy caros, o porque no ha habido políticas sistemáticas de generar tierra urbanizable, de generar tierra urbana. Entonces, hoy el Procrear se inserta en esa necesidad trabajando de nuevo, estrechamente, con gobernadores, con intendentes, con jurisdicciones, para generar tierra urbana. Pero para eso también hay que darle acceso, hay que dar oferta de tierra y hay que dar demanda. Entonces, hemos abierto una nueva línea, específicamente pensando en la gente que quiere construir su casa, pero ahora sí, no tiene ni la casa, pero ni siquiera el terreno. Entonces, estamos dando crédito de hasta 500.000 pesos, hasta 500.000 pesos, en los tramos de menor ingreso, de aproximadamente 350.000 pesos, para no solo construir la vivienda, sino también comprar el terreno. Es que ahora, parte del Procrear se va a dirigir a fortalecer al sector de la construcción que ha, en este tiempo, porque son proyectos que tienen que tener terminación en este año, que ha hecho viviendas a estrenar, que esas viviendas a estrenar están buscando dueño, y ahora el Procrear va a dar 20.000 créditos para la compra de viviendas a estrenar. Así que ahora tenemos arriba de 60.000 inscriptos para comprar viviendas a estrenar, que tienen que cumplir este requisito. ¿Por qué? Porque el Procrear se planteó no solo cubrir la necesidad de aquel que quiere la vivienda y que no la puede tener, sino también que es un programa destinado a inyectar actividad económica, a fomentar la industria de la construcción. Entonces, estas dos líneas, la línea para comprar el terreno y después construir la vivienda, y la otra línea para comprar viviendas a estrenar, producidas no en el marco del Procrear, ni con la autoconstrucción, o con la construcción de la vivienda propia, sino ya viviendas de las que están en oferta, esas son dos líneas nuevas que han tenido un éxito explosivo, lo cual, de nuevo, muestra lo acertado de la política y la falencia que tiene el sistema bancario para proveer el producto que le permita a la gente acceder verdaderamente a las viviendas. En agosto de 2013, la actividad de la construcción se incrementó un 10,7% interanual. La verdad es que estamos viviendo un momento de mucho avance de la industria de la construcción, y el Procrear ha tenido un papel muy importante en esto, porque podemos decir que dentro de ese 10% que se incrementó, y para este año ya tenemos un 4,2% anual de crecimiento en el sector construcción, es decir, es un sector que nuevamente está empujando el proceso de crecimiento económico, y con él el empleo, y el empleo directo e indirecto en construcción. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina